El gobierno del estado de Tamaulipas a través de la Secretaría de Educación arrancó con la distribución de más de 5 millones de libros de texto gratuitos para el próximo ciclo escolar 2019-2020. Dicha distribución se llevará a cabo durante el periodo del 5 al 23 de agosto. Los libros de texto beneficiarán a una población de más de 650 mil alumnos de los niveles de inicial, especial, preescolar, primaria, secundaria y telesecundaria. Y gracias al apoyo de todos los compañeros estaremos sacando esta probable tarea con el objetivo principal de que los libros de texto estén al inicio del ciclo escolar en las aulas de los centros escolares. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!